Ozark es una serie de cuatro temporadas que recientemente llegó a su fin y cuenta la historia de Marty Bird, un asesor financiero ubicado en Chicago, en el que él y su socio trabajan para un cártel mexicano lavando dinero, pero cuando su socio cae en la tentación de robarle al cártel este es asesinado y Marty tendrá que convencer al cártel que no solo no es un traidor sino que tendrá que probarles que aún es de utilidad para ellos, por lo que toma la decisión de mudarse él y su familia al lado de Ozark para construir nuevas empresas que le permitan lavar dinero sin llamar la atención de las autoridades, pero no será nada fácil ya que este pueblo cuenta con gente malvada que hará lo imposible para que la familia Bird no logre su objetivo, sobre todo dos familias, los Snells que son los vendedores y cultivadores de droga local y los Langmore, una familia de maleandes que le gusta el dinero fácil. Considero que Ozark merece más reconocimiento del que ha recibido, ya que al haber sido injustamente comparado con Breaking Bad este le ha opacado sus méritos propios, ya que a pesar de que la historia gira alrededor del mundo de las drogas esta es una historia obscura en el que no hay buenas personas y las pocas que hay son absorbidos por este mundo, como lo es la familia Bird, quienes poco a poco pasan de aceptar la situación de su padre a no solo involucrarse en el proceso sino disfrutarlo. Esta historia llena de traiciones y giros inesperados que mantendrá el pendiente capítulo a capítulo, resaltando no solo el trabajo de producción, generando una atmósfera obscura y adictiva donde además quiero resaltar las actuaciones sobre todo desde Jason Bateman, Laura Leaney, Julia Garner y Lisa Emery. Incluso, en la última temporada aparece Alfonso Herrera, este actor y ex RBD hace un gran trabajo actoral. Lamentablemente Ozark no es perfecta, ya que los últimos episodios se sienten apresurados y dándonos un final en el que resuelven los cabos sueltos en la que bajan el ritmo de la historia, sobre todo en los últimos tres episodios, donde al menos a mí no me agradó el final y creo que una serie puede ser magnífica, pero si no le das al público un final satisfactorio es con el último sabor que se queda, dando como ejemplo Game of Thrones o Dexter. No digo que sea un mal final, solo que esperaba personalmente algo mejor y estar en su derecho de que a los demás pueda gustarles. Yo por eso a Ozark le pongo un 8.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura punk. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!